La hija de Lucero y de Mijares, Luceritito, compartió cómo se lleva con las respectivas parejas de sus famosos padres, con Micho Curi y con la novia de Manolo. Lucerito Mijares aplaudió el que su mamá sea una de las pocas artistas que se dejen ver al natural dentro de sus redes sociales. La verdad, yo creo que es increíble que mi mamá, como otros artistas, puedan, entre comillas, atreverse a subir estas fotos sin filtro. Y me parece que mi mamá se ve guapísima con filtro, sin filtro, lo que sea, en pijama, como sea. Por otro lado, la cantante confesó cómo es la relación que lleva con las respectivas parejas de sus padres. Muy bien, muy, muy bien. La verdad es que, pues, con las parejas que ha tenido con mi papá, tanto como mi mamá, pues, intento llevarme lo mejor posible. Finalmente, Lucerito aseguró no descarta la idea de próximamente debutar en el teatro musical con alguna comedia. Ay, me encantaría. Espero algún día poder hacerlo. Me encantaría, la verdad. Y, pues, sí, ojalá, ojalá algún día se pueda hacer. Pues, a ver si ya pronto. Me encantaría. Ahorita los espero en el Auditorio Nacional con mis papás. Va a estar padrísimo el 26 de marzo. Gracias. Este, va a estar increíble. Es que, a ver. Qué bonito. A ver. Es idéntica. Se deja de Lucerito. Ay, no, no. De Mijares, porque ella es idéntica a Mijares. Con la voz de Lucerito. Ajá. Con la voz de Lucerito. Es la imagen de Manolo, de Mijares. Pero todos los gestos, la voz, la actitud, el carácter de Lucero. Y qué simpática, chavo. Y el oído que ni padre ni madre tienen dicho por ellos. Y talentosísima. Que tiene un oído musical. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo se acuerdan en los lives, los conciertos en streaming que hicieron Mijares y Lucero? Y de repente invitaban a los hijos, José Manuel tocando, creo que era el bajo, y ella cantando, Lucero. Y le hacía así, le invitaba a la mamá a propósito y le sale igualito. Y también dicen que fue muy exitosa cuando debutó en la Jaula de las Locas, que hizo solamente algunas presentaciones. Yo no tuve la oportunidad de verla, pero gente que estuvo ahí decían que estaba espectacular. Porque que sí tiene gran talento, pero que está contenida porque los papás dicen, termina la escuela y después ya se pone a lanzarse oficialmente. Claro, no tiene por dónde no tener talento. Sí, qué bárbaro. Claro, pero por ejemplo, el hijo, este José Manuel, él no quiere dedicarse al medio. O sea, él dice yo apartado. Y ella sí quiere, y recordemos que en una entrevista le preguntan a Mijares, oye ya con el debut. No, 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 yo no la he lanzado ni la voy a lanzar hasta que no termine la escuela, que ni se emocione. Ahorita ella enfocada en los estudios y cuando sea el tiempo, ya si quiere, se lanzará a cantar. Sabes que lo que pasa es que Manolo es una persona seria, pero finalmente se nota que lo trae de cabeza. Seria y quizá más tradicional, pero al final creo que ella ya está en el espectáculo, o sea, la gente la ha reconocido en estas participaciones que ha tenido, aunque falta el lanzamiento oficial. Sí, el año pasado se nos invitó a que la vayamos a ver, 26 de marzo, Auditorio Nacional, ahí estaremos. Ahí estaremos.